¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight. Ya sabéis que podéis comprar en Instant Gaming, podéis comprar en Prozis, tenéis los enlaces en la descripción para meteros y comprarla hasta el fondo. Tenéis descuentos, tenéis cositas, ¿vale? En Instant Gaming por los juegos que queráis. Y en Prozis sí que tenéis descuentos si tenéis la mejor suplementación, ropa deportiva, todo lo que queráis de deporte, ¿eh? Que siempre es un buen momento para empezar a cuidarse y no hace falta que tengas una empresa para hacerlo. En este caso, pues, os voy a hablar un poquito de lo que viene siendo el evento de Death by Daylight, opinión después de estar jugando durante un rato. ¿Vale? Básicamente, básicamente, si yo pintase una mierda, ¿vale? Así como en plan la de Shin Chan, por ejemplo, ¿no? O la de Minecraft. En este caso sería como esa base, dícese, mierda, con una especie de lacito súper bonito ahora mismo, ¿sabes? En plan, hola, qué bonito el lazo, qué preciosidad, guau, cómo brilla el lazo, ¿no? Qué brillante es, tío. Pero el problema es que la base sigue siendo la misma mierda, ¿vale? En este caso, en este caso, era lo que estábamos hablando nosotros en directo, de que DPD no se ha currado nada. O sea, básicamente lo que han hecho es, yo tengo mi juego, ¿vale? O sea, esto imaginaros que es el ejecutable, ¿vale? Y entonces el ejecutable lo que hace es lanzar una serie de comandos que van haciendo que se ejecute, pues, todos los paquetes que componen el videojuego. Hay un paquete que es el HUD, ¿vale? La interfaz. Hay un paquete que es el de los mapas. Hay un paquete que es el de los killers, de los urbis, de las perps, de tal y pa' cual, ¿no? Bueno, pues, básicamente, cuando entramos en el paquete, ¿vale? Del HUD, de la interfaz, tenemos sus paquetes que cada uno hace referencia a algo de esta interfaz. En plan, la cara de los urbis, los generadores, el tema, yo qué sé, el invento, yo qué sé, cualquiera de las cosas, ¿no? Que aparecen en la interfaz de la pantalla, ¿vale? Pues, bueno, básicamente lo que han hecho ha sido destildar lo que es la opción de ver esas opciones, valga la redundancia. Ya está, o sea, ese es el modo de juego, no tenemos misterio. Es lo mismo, pero quitándole cosas visuales, ¿vale? Lo único que sí que han desarrollado viene siendo, pues, el caparazón este que nos aparece, que es el que nos persigue, ¿vale? Que básicamente es un GIF, el cual se reproduce en bucle alrededor nuestro, haciendo una cúpula, ¿vale? Impidiendo que podamos ver bien más allá de ella, ¿ok? Y nosotros estaríamos en el centro, o sea, siempre que nos desplacemos, esta cúpula nos va a acompañar a nosotros. Esto es algo que ya pasaba en mobile, cuando tú lo emulas el videojuego, pasa exactamente lo mismo. Hay una cúpula que se pone alrededor tuyo y no te impide ver el resto como tal, ¿no? O sea, que bueno, no sé hasta qué punto, esto es un desarrollo desde cero, porque yo creo que esto ya tenían algo de código tirado. Y si no, en el paquete de la draga seguro que algo tenían también desarrollado. ¿Quiere decir que sea un mal modo de juego? Ni mucho menos, o sea, lo más divertido es que vas a tener buenos sustos, ¿vale? Aquí un ejemplo de ello. Estoy aquí jugando, no sé qué. Miro para allá. ¡Hostia! ¡Qué puto susto, cabrón! Y te cagas encima, la verdad que me he llevado ya bastantes sustos, ¿vale? O sea, yo soy una persona que, hombre, me gusta llevarme sustos, pero sí que es cierto que me he llevado bastantes, ¿vale? Os voy a poner de fondo un poco lo de las partidas para que lo vayáis viendo y así vosotros mismos deis vuestra propia opinión de lo que es el modo nuevo. Entonces, ya te digo, ¿está bien el nuevo modo? Sí, está curioso, está curioso. ¿Qué es lo que más me molesta del nuevo modo de juego? Sin lugar a dudas, el campeo. El campeo. Bueno, el campeo, el prácticamente facecampeo que hay, ¿vale? Porque se puede hacer, se puede permitir, o sea, eso es lo que toca. Y entonces, pues, el killer lo que hace es, dice, vale, como no voy a matarlos fácil, pues me voy a poner a facecampear. Y entonces, pues, juego así. Y ya está, y eso es lo que hay. O sea, eso es lo que hay, eso es lo que toca y eso es lo que hemos podido experimentar en este modo de juego, ¿vale? Que el killer está casi todo el tiempo detrás del tío que está en el gancho, si no encuentra a nadie, gancho, 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 gancho y más gancho, ¿vale? Yo creo que este modo de juego sería mucho más bonito, mucho más disfrutable si realmente los ganchos no existiesen. O sea, un modo de juego en plan sin ganchos ni motores, como decía antes en el streaming, un estilo Los Mercenarios de Resident Evil. En el sentido de, el killer por tirarte al suelo genera puntos de tiempo y el survival lo que tiene que hacer es aguantarlos, ¿no? Esto estaría chulo. También es cierto que con el nuevo modo de juego te das cuenta de que la gente es muy mala jugando a Death by Daylight, ¿vale? Porque en cuanto le quitas las perks y en cuanto le quitas tal, dejan de saber jugar. Lo que más rabia me da es que el juego los ha mal acostumbrado en el tiempo a los jugadores a rusear generadores. Esta partida era un ejemplo de ello, ¿vale? O sea, yo en esta partida, no sé por qué se ve así como tan lentito, tío. En esta partida lo que estaba intentando era curarme con los compañeros, intentar que la partida avanzase correctamente y lo único que conseguía era que los chavales se pusiesen a reparar como monos. Era como en plan, tío, ¿por qué coño no jugáis normal, tío? ¿Por qué no os curáis? ¿Por qué no disfrutáis? Pasa igual con los killers. Desde el minuto uno, tryhardeando en el nuevo modo de juego, tío. Como, pero relájate, bro. Relájate, que no te van a dar nada por jugar tryhard en el nuevo modo de juego. Que ha habido una partida, en esta creo que era... Esta era la de Sadako. No, esta era la de Warface. En una con Sadako, la Sadako haciendo el 3K, o sea, tirando al tercero en el suelo, deslugeándolo, para ir a matar al cuarto, tío. Y yo, ¿pero en serio me estás vacilando, tronco? Digo, ¿pero qué cojones es esta puta mierda? O sea, es básicamente lo que os decía al principio. Una mierda, pero con un lazo. Realmente. Entonces, pues, es bastante desagradable, tío. Porque tú vienes con esa mentalidad de querer pasarlo bien, de querer desconectar un poco de lo normal, y te encuentras lo mismo que en el otro modo, pero peor. ¿Sabes? Entonces, peor en el sentido de, el killer puede facecampear, porque no hay una mecánica de facecampeo, de hacer counter al facecampeo. Y sí que es cierto que cuando tú sales del gancho tienes la protección, pero como no ves la interfaz de que tienes la protección, la gente piensa que no la tiene. Entonces, no te protegen. Encima, si tú vas a rescatarle, te van a tirar a ti, porque no te van a tanquear, porque no lo saben. ¿Vale? Solo aparece cuando te descuelgan que tienes la resistencia y la velocidad de movimiento, pero si son malos jugadores, pues no lo van a saber. Y entonces, pues, un abrazo para ti. Entonces, no es el hecho de verlo solo de forma negativa, porque tampoco quiero ser tan negativo. O sea, si esto le sirve a la empresa para buscar una forma de mejorarlo a futuro, genial. Me parece perfecto, ¿sabes? Que este testeo sea una buena manera de que se den cuenta de que hay errores base en el juego que se llevan replicando desde hace ocho años. Pero si me tienes que preguntar, oye, Dani, ¿vas a jugar mucho a este modo de juego? ¿Te lo vas a pasar bien y tal? Sinceramente, no. O sea, si tengo que priorizar este modo de juego sobre el juego normal, sí. Pero es que el modo normal a mí no me gusta. O sea, no me gusta. Y con este modo de juego me gusta un poco más, ¿sabes? Pero me sigo aburriendo como una puta ostra al tener que estar reparando generadores todo el tiempo. Encima, sin saber cuánto progreso le queda, porque me parece incluso peor, porque me aburro más. Porque, bueno, si por lo menos veo la barra de progreso, pues tal. El killer aquí se está entreteniendo un rato, ¿no? Típico. Un clásico, ¿no? Nuevo modo de juego y voy a jugar ultra tryhard. Eso es lo que hay. Pero, bueno, esto es lo que me he encontrado en el modo de juego. La verdad que la peña no sabe disfrutar en Death by Daylight. Esto ya es algo que lo tengo más claro que el agua. También entiendo, por parte del killer, que es una puta mierda, que te salgan premades, es cágate en Death by Daylight, porque debes cagarte en Death by Daylight por permitir que en este modo de juego se pueda jugar premade. Cuando es un modo de juego que lo que se supone que puntúan es el jugar solo, ¿no? El sigilo, el no tener información, no saber nada. Aquí me tocó una spirit cheater, tío, encima. Ah, bueno, y los cheaters. Y los cheaters, espérate, que también me salieron dos. Uno que a lo mejor era cheater, y esta que era cheater, ¿vale? O sea, esta tenía wallhack. Encima sabía dónde cojones estábamos. Que, claro, eso es otra cosa de la que poco se habla, ¿no? Pero si Death by Daylight es un juego que va muy bien. Sí, sí, cojonudo. Cojonudo, o sea, tiene una cantidad de cheaters que, vamos, no quiero ni imaginarme las cifras que nos den. Porque al final esas cifras pueden estar inventadas, ¿no? Pero, vamos, que la última vez fueron 200.000, ¿no? Los que había de cheater por ahí. Los que habían baneado. O sea, que imagínate, imagínate. Y aquí, en esta partida, me tocó un cheater. Porque sabía perfectamente dónde íbamos. Encima una espíritu que está nerfeado en este modo de juego, ya que espíritu siempre hace ruido. Al no ver marcas, no tener addons, es más raro que encima te encuentre. Y esta siempre te encontraba. O sea, donde se tepeaba iba por ti. Y era súper exagerado, muy descarado. Pero bueno, es un poco la experiencia de juego que he tenido. También me molesta que solamente haya cuatro mapas, porque parece que estoy jugando más que a un nuevo modo de juego, a un juego que no tiene contenido, ¿sabes? Y es como en plan, coño, que sois Dead by Daylight, que tenéis un montón de mapas, porque habéis puesto solo cuatro. Que aparte, no se cumple, o al menos a mí no se me ha cumplido, lo de que no se repita el mismo mapa, ¿vale? Se supone que esa mecánica la tienen implementada en el modo normal, de que no te repite, si has jugado una partida en ese mapa, no te lo repite a la siguiente. Bueno, pues a mí me ha salido como tres veces, si no me confundo, el mapa del caballero. Pero que estaba hasta los huevos ya del mapa ese. Y era como, hostias, tío. Podrían haberse tirado un poquito más el pisto de meter más conexiones con los mapas, ¿no? O sea, al final los mapas no están alterados. O sea, los mapas siguen teniendo tótems, los mapas siguen teniendo las mismas estructuras. Bueno, están alterados en la parte de los cofres, es verdad. Es verdad, pues sí, sí. Por eso no habrán puesto más mapas para no tener que poner copypaste, ¿no? De los cofres. Control-C, control-V, tú. Es que esta gente, tío, de verdad. Si me pongo más a pensarlo, me entran más ganas de cagarme todo, de verdad. Porque sabiendo lo fácil que es hacer esto y que lo compliquen tanto, es... Ay, Dios. Pero bueno, sinceramente, sinceramente, mi opinión, si fuese una empresa indie, les aplaudiría por intentar hacer algo nuevo y por esforzarse, por intentar salir de la monotonía. Como es The By Daylight, tiene ocho años de trayecto, de presumir de ser un top 10-15 de Steam. Y sabiendo todo el contenido que ella tiene de base del juego, que hayan hecho tan poco esfuerzo por hacerlo bien el juego, sinceramente, he visto pre-alfas que eran mucho mejor que esta mierda, de verdad. O sea, VHS, en el día que salió, vamos, le daba cuatro vueltas a esto, ¿sabes? Entonces, que muchas veces nos quejamos, ¿no? En plan, joder, tío, es que es el asimétrico nuevo, tiene tres mapas, es que... Vaya puta mierda, coño. Mírate By Daylight, cabrón. Tiene ocho años, tiene no sé cuántos mapas y te meten cuatro. Es que al final, al final, apostar por ellos es perder. Apostar por ellos es perder. Porque nos terminan dando con lo que menos nos esperamos, tío. Y es así de triste, realmente. Por eso siempre os digo que Dead By Daylight está donde está porque no hay nadie que lo haga un poco mejor que él. Y no es muy complicado superarle, ya te lo digo yo. No es muy complicado. A los hechos me remito. Nuevo modo de juego y madre mía, tú. Menudo esfuerzo. Esto te lo hago yo en un fin de semana y encima me lo curro más. ¿Sabes? No me jodas. No me jodas. Pero bueno, si quieres entrar para disfrutarlo, sí que lo vas a disfrutar más que el modo normal. Al menos yo sí. Sí que es cierto que mucha gente se ha quejado de que no ves un pijo. Porque al final es de lo que trata el juego, ¿no? De no ver una mierda. O sea, si vieses normal, entonces estás jugando a Dead By Daylight normal. También te digo, podría ser un modo de juego en donde vieses normal, ¿no? O sea, que eso no se altere. Pero que sí que quiten todas las ofrendas, todos los tal, todo el pascual. Creo que eso tendría incluso más gracia en ese sentido, no lo sé. Pero bueno, no soy nadie para decir nada. Al final yo simplemente doy mi opinión y si te gusta bien y si no, pues comparte la tuya que para eso eres libre, ¿no? De opinar. Y nada más. Yo ya me he cansado de jugar tantas partidas y de que me esté todo el tiempo haciendo lo mismo que en el modo normal pero en el modo a oscuras. Así es que me voy a jugar a la masacre de Texas. A ver, a ver qué es lo que me puedo encontrar por ahí después de la actualización que recibió. Un besito muy fuerte os quiero mucho. Nos vemos.